En Michoacán mejoramos las condiciones para estudiar con Mi Nueva Aula y en las regiones que se mantuvieron cooptadas, hemos reestructurado el tejido social a través de comunidad y modelo. Además, acercamos los servicios médicos a quienes más lo necesitan, con Médico en tu Casa y con Sí Alimenta, brindamos apoyo a nuestros adultos mayores. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Martes 4 de abril del 2017. Inaugura el presidente Enrique Peña Nieto, terminal especializada de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Sí se descontará presupuesto a casas del estudiante. Mañana toman posesión nuevos secretarios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Este día, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, inauguró en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la terminal especializada de contenedores. Y ahí estuvo nuestra compañera Jessica Aguirre en esta gira y nos tiene el reporte. De gira por el municipio de Lázaro Cárdenas, se llevó a cabo la inauguración de la terminal especializada de contenedores en la segunda etapa de ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas por parte del presidente Enrique Peña Nieto, Lara López, un primer ministro de Dinamarca, así como Silvano Noreles Conejo, gobernador del estado de Michoacán, al igual que parte del gabinete federal, estatal y representantes del Congreso. Por su parte, Enrique Peña Nieto, presidente de la República, señaló que tanto el estado de Michoacán y Guerrero se verán beneficiados con la declaratoria que se realizará próximamente en el puerto de Lázaro Cárdenas como zona económica especial. Aquí en Lázaro Cárdenas venimos a inaugurar en 2014 una primera terminal y hoy estamos inaugurando esta importante inversión de MERSC de más de 7.500 millones de pesos, que junto con otras obras adicionales de conectividad, lo que hoy estamos inaugurando son obras de una inversión del orden de 10.000 millones de pesos. Esto es prácticamente más de 500 millones de dólares lo que hoy estamos inaugurando en estas obras aquí en Lázaro Cárdenas. Señaló que el puerto de Lázaro Cárdenas es un punto de conexión entre países asiáticos, así como el puerto más cercano a la zona del Pacífico con los países del norte. Además de que al inicio de su gestión se propusieran ampliar la cantidad de los puertos mexicanos, ya que se recibían 260 toneladas de contenedores al año, y al duplicarse colocaron a México en el tercer país que maneja mayor cantidad de contenedores, con 5 millones de contenedores al año. El presidente de la República comparó la cantidad de contenedores con la extensión de la frontera norte e indicó que si se unieran uno a uno los contenedores, se formaría una distancia de 12.000 kilómetros, además de hacer el anuncio de que en los próximos días se dará el arranque oficial de las zonas económicas especiales en México. En ese sentido, Silvano Noreles Conejo, gobernador del estado de Michoacán, señaló que el puerto de Lázaro Cárdenas es la columna vertebral de la inversión del comercio y que es un destino de clase mundial para lo referente a la carga automotriz, así como para el intercambio comercial con Asia y Norteamérica. El puerto de Lázaro Cárdenas es hoy líder en el manejo de carga en México. Número uno en carga automotriz en el Pacífico, la ruta más corta del Pacífico a la zona de mayor consumo del país y principal opción para el intercambio comercial entre Asia y Norteamérica. En buena medida, dicha fortaleza y dinamismo se deben a los grandes jugadores, líderes mundiales en sus sectores que han comprometido sus inversiones en Lázaro Cárdenas. Refirió Aurelés Conejo que esta obra creara cientos de empleos directos e indirectos, ya que este terminal podría considerarse la más grande de América Latina, no solo por formar parte del estado de Michoacán, sino que funciona como puerto comercial de la Ciudad de México, Querétaro y del Estado de México, entre otros estados, y que sin duda vienen tiempos mejores para el municipio, el Estado y para México. De igual forma, realizó el reconocimiento a la Marina y Ejército Mexicano por sacar adelante al municipio de Lázaro Cárdenas y que gracias a esta intervención se está logrando el convertir al puerto en una zona más segura. Asimismo, indica el gobernador de Michoacán que se está listo para acelerar el paso y que Lázaro Cárdenas sea considerada la primera zona económica del especial clara en el país, además de invitar a los empresarios a que inviertan en el puerto y aprovechen la infraestructura de los tres órdenes de gobierno, así como la participación sin distinciones partidarias, ya que señaló que para acabar con la pobreza y desigualdad se requiere de inversión y empleos para generar riqueza. En su intervención, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señaló que con obras como esta, se convierte al puerto en uno de los más importantes de América Latina. El día de hoy se inaugura la terminal especializada para manejo de contenedores 2 del puerto de Lázaro Cárdenas. Esta importante obra de infraestructura portuaria convierte al puerto en uno de los más importantes de América Latina. Mi felicitación y reconocimiento a la empresa naviera danesa APM Moller Mersk y a todos los que trabajaron en la construcción y ampliación de este gran proyecto en el puerto de Lázaro Cárdenas. Esta obra tuvo una inversión de 7.400 millones de pesos que fueron distribuidos en 47 hectáreas de tierra más 750 metros de muelle y que es el proyecto número 12 de los 15 que se planearon al inicio de la gestión en el puerto de Lázaro Cárdenas. Jessica Aguirre, respuesta. Mientras tanto, aquí en Morelia, autoridades del gobierno del estado realizaron un recorrido por el viejo Cerezo, o mejor conocido como el Cerezo Morelia, el Francisco J. Mújica, bueno pues que cerró este domingo, se hizo un recorrido por las instalaciones. El detalle con nuestra compañera Alejandra Martínez. Tras 50 años de servicio, finalmente el Centro de Redaptación Social Francisco J. Mújica que llegó a albergar hasta 2.000 internos cerró sus puertas para tentativamente crear una zona administrativa del gobierno del estado. El director del penal desde el año 2016, Feliz López, precisó que dicho centro se empezó a construir en mayo de 1956 y se inauguró en septiembre de 1958. Fue el pasado domingo que arrancó el traslado de un total de 334 presos para el Cerezo David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres y ubicado afuera de la ciudad. El penal fue escenario de diversas fugas, motines, homicidios, tráfico de drogas e incluso armas, además de que albergó autodefensas. El terreno donde se ubica el extinto Cerezo Francisco J. Mújica tiene una extensión de 4.5 hectáreas y estaba conformado por 28 celdas con una capacidad de 800 reos. El servidor público explicó que el penal de Mil Cumbres existe un número aproximado de 1.500 internos contando los reos trasladados y tiene capacidad para 2.000, es decir, se encuentra dentro de su capacidad. En estos momentos la PENI, como regularmente se le conocía, está prácticamente vacía y solo quedan algunos trabajadores que entregan y recogen las pertenencias de los internos a sus familiares. Y confirman que sí se les descontará a las casas del estudiante de su presupuesto los daños que ocasionaron en la pasada huelga a la máxima casa de estudios. El detalle con Tere de la Torre. Es acuerdo del Consejo Universitario haber dictaminado sanción económica a paristas de las tres casas del estudiante que causaron daños severos y saqueos en las instalaciones universitarias durante la toma prolongada de 66 días ocurrida en septiembre pasado, definió Damián Arevalo Orozco, pues quienes causaron algún daño lo tienen que pagar, fue claro. No está en el ánimo del máximo órgano de gobierno de la Universidad Michoacana dar marcha atrás al recorte aplicado a la asignación mensual de las casas del estudiante Nicolaita Isaac Arriaga y Rosa Luxemburgo, definió al presidente del Tribunal Universitario Comisión Permanente del Consejo Universitario, quien en entrevista exclusiva con Respuesta y Vox FM declinó emitir su postura sobre la petición de los moradores paristas hoy afectados en el sentido de que les sea prorrogada la aplicación de la disminución de sus montos mensuales. Y es que el Tribunal Universitario dictaminó que deben pagar los daños que ellos causaron sobre todo en Ciudad Universitaria y que ascendieron a poco más de 700 mil pesos. La resolución emitida ya ha sido aprobada por los consejeros. Dijo, quien también es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, que el consejo ha sido firme en su determinación, aunque también ha propuesto el órgano colegiado universitario la conciliación y por ello, el viernes pasado aprobarán recibir en próxima sesión a celebrar esta semana a una comisión de moradores de los albergues señalados, mismos que son adheridos a la Coordinadora de Universitarios en Lucha. Teresa de la Torre, respuesta. Y hablando de la Universidad Michoacana, bueno, pues esta abre su periodo de registro o para los que quieran estudiar cualquiera de las 43 carreras que tiene la universidad y o las preparatorias, el cupo es de 12 mil 32 personas. El detalle con nuestra compañera Tere de la Torre. El lunes por la tarde quedó abierto el periodo de registro de nuevos aspirantes a ingresar a la Universidad Michoacana. El criterio de admisión será estrictamente por desempeño académico con 12 mil 032 lugares disponibles en total y mil 300 más con respecto a la matrícula inscrita el año pasado. Está descartado un escenario de ingreso por presiones y movimientos. El periodo de registro será desde el 3 de abril, que día en que abrió y cierra el 2 de junio próximo, por lo que los interesados deberán acudir al sitio web oficial de la máxima casa de estudios www.umich.mx para hacer su trámite. El cupo en 39 de las 43 licenciaturas que en total impartirá la máxima casa de estudios, con excepción de la admisión restringida en medicina, nutrición y enfermería a nivel superior y técnico, se incrementa para poder recibir a 1.300 alumnos más de nuevo ingreso para el próximo ciclo escolar 2017-2018. Es así que para esta convocatoria denominada del centenario, incluyendo las dos nuevas carreras que son ingeniería en mecatrónica y mercadotecnia, están contemplados poco más de 11.500 espacios para nivel superior. El resto serán ingresados a bachillerato. El secretario académico de la casa de Hidalgo, Jaime Espino Valencia, dio a detalle a conocer el cupo presencial autorizado por cada carrera para este ciclo escolar. Entrante, entre algunos, para Biología 288, Odontología 600, Ingeniería Química 200, Ingeniero Agrónomo 450, Medicina 525, Veterinaria 325, Arquitectura 570, Derecho 1200 y Contaduría 780, entre otros. Teresa de la Torre, Respuesta. Y mañana toman posesión los nuevos secretarios del gobierno de Silvano Aureoles. Yasmín Ferreira con el detalle. Este miércoles, los nuevos secretarios de Salud y de Desarrollo Económico designados por el gobernador del estado estarán tomando posesión de sus cargos. En el caso de Elías Ibarra Torres, confirmó que ya presentó su licencia a la presidencia municipal de Huétamo y a partir de este martes comenzará a trabajar con su equipo en la Secretaría de Salud. Vía telefónica informó que el miércoles ya estará tomando posesión de la dependencia estatal. Asimismo, Jesús Melgoza, secretario de Desarrollo Económico, estaría asumiendo el cargo de manera formal en las próximas horas, aunque el trabajo ya lo comenzó con la visita del presidente Enrique Peña Nieto al puerto de Lázaro Cárdenas. De cualquier forma, durante las próximas horas los nuevos funcionarios estarían en los primeros acercamientos con sus equipos de trabajo. En lo que respecta al resto de subsecretarios y nuevos funcionarios, serán presentados en lo que resta de la semana, al igual que aquellos servidores que se fusionarán a otras dependencias y secretarías. Hay que recordar que apenas el lunes pasado el gobernador Silvano Aureoles extinguió cuatro secretarías estatales y 11 organismos descentralizados, así como relevó a 13 servidores públicos, ajustes que permitirán reducir la burocracia y que el gobierno ahorre más de mil millones de pesos. Yasmin Ferreira, respuesta. Vamos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buena tarde de martes tengan todos ustedes. Les saludo con el gusto de siempre. Y bueno, pues comentábamos ayer la serie de movimientos de cambios que en su gabinete implementó el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Uno de ellos, me parece que el más significativo por la realidad, por el contexto que existe de la manera en que está desenvolviendo es la Secretaría de Salud. Allí, bueno, pues la doctora Silvia Hernández Capi, una muy acreditada doctora michoacana, ha dejado esta posición para dar paso a otro doctor, un pediatra, Elías Ibarra Torre. Él hasta hace unas horas, él es el alcalde de Huétamo, ha pedido licencia para poder venirse a fungir ahora como secretario de salud precisamente. ¿Por qué destaco el caso de la Secretaría de Salud? Pues por dos razones fundamentales. Una, por la trascendencia de la función que se cumple en esta oficina. Pues nada más y nada menos que el garantizar, al menos en el papel y en el objetivo teórico, garantizar el acceso a la salud, sobre todo para aquellos, aquellos, para todos aquellos michoacanos que no tienen acceso precisamente a la seguridad social del Estado mexicano, que es el IMSS o el Issste. Toda la población abierta, como se le llama técnicamente, bueno, pues tiene que recurrir a los hospitales, precisamente de la Secretaría de Salud. Nada más por eso, bueno, pues justamente esta es una función primordial la que desarrollan estas dependencias. Pero en el caso de Michoacán en particular, se presenta un aspecto que habrá que destacar y que vuelve todavía más importante la función que ahora va a tener que desarrollar Elías Ibarra Torre. Me refiero a la serie de desvíos, de irregularidades financieras, de personal también, de actos de corrupción en general que se han desatado, sobre todo en la última década en la Secretaría de Salud. ¿Dónde comenzaron los principales problemas que hoy tienen sumida esta dependencia en el caos, en la crisis? En el gobierno de Leonel Godoy, al término sobre todo, por allá en el 2010 aproximadamente, bueno, pues se generaron plazas, se inventaron plazas en la Secretaría de Salud que no se necesitaban, porque ni siquiera era de médicos, ni siquiera era de enfermeras, ni siquiera era de técnicos, laboratoristas, es decir, cuestiones relacionadas con la salud. No. No. Plazas burocráticas nada más, de contabilidad, de administración, que no se ocupaban para poder, el gobernador Godoy, poder darle plaza a todos aquellos que trabajaron en su campaña, gente del PRD, que no les pudo dar chamba en el gobierno. Y al final, bueno, pues se inventó plazas eventuales y metió ahí a cientos, cientos de gentes del PRD que, bueno, pues con el paso del tiempo exigieron que esas plazas eventuales se volvieran basificadas, una plaza ya sindical, pues. Y bueno, pues a base de presión lo han logrado, los secretarios han reconocido que no se ocupan cientos de plazas en la Secretaría de Salud, que están ahí, es gente que no tiene nada que hacer, algo similar a lo que pasa en la Secretaría de Educación, pero pues que ya están con una plaza y ahora hay que pagarles. Ahí empezaron los problemas, pero los problemas se reforzaron después, lamentablemente, con la llegada de Alfredo Castillo, el comisionado federal de Michoacán, fue una de las dependencias que tomó para sí, para meter y traer ahora a cientos de personas, pero del Estado de México, gente de Castillo, empezando por el propio secretario Carlos Aranzadonis, y se trajeron una luz de gentes del Estado de México, insisto, que vinieron a ocupar más plazas que tampoco se necesitaban. Entonces, aquello se convirtió en una verdadera, una dependencia totalmente descompuesta, y esto además añadido por el hecho de que la gente que vino del Estado de México, hay que decirlo, quizá no todas, pero las claves sí, vinieron a robar. O sea, para decirlo claramente y no darle vueltas, vinieron a robar. Desde las áreas administrativas hay un monumento de actos de corrupción en esta dependencia, licitaciones que se entregan directamente, compra de material al doble de lo que realmente vale para que después haya ahí el famoso moche, compra de medicinas también de manera corrupta. Es decir, es un monumento a la corrupción la Secretaría de Salud. A eso se va a enfrentar Elías Ibarra, y por lo tanto, pues habrá que exigirle cuentas, porque es la tarea más importante que tiene en este momento el gobierno, cómo ponerle orden a una secretaría que es el monumento al desorden y a la corrupción. Veremos si Elías Ibarra tiene la capacidad para enfrentar este reto, y lo estaremos, por supuesto, comentando con todos ustedes. Es cuanto, muy buenas tardes. En más información, déjeme decirle que el rector anuncia la segunda etapa de los foros para reformar la ley de pensiones y jubilaciones de la Universidad Michoacana. El detalle lo tenemos con Tere de la Torre. Consolidar el reglamento de casas del estudiante, el subsidio que se asigna a estos, las plantillas y prestaciones no reconocidas, y sobre todo que el bachillerato Nicolaita sea reconocido oficialmente por la Federación para Asignaciones, serán temas a tratar dentro de la reforma integral a la ley orgánica de la Universidad Michoacana, misma que el rector Medardo Serna González considera, si no urgente, si inminente, una vez que concluyó el ciclo de foros sobre el asunto central del régimen de pensiones y jubilaciones. Viene, adelantó, una segunda etapa y para ello Consejo Universitario deberá aprobar la realización de próximos foros para escuchar y recibir propuestas y opiniones, sobre todo en lo referente a la normativa de las casas del estudiante, que será el tema inmediato en espera de consolidar el reglamento aprobado hace un par de años por el órgano colegiado Nicolaita. La revisión normativa de las casas del estudiante e incluso su existencia serán sometidas a revisión y forman parte de esa reforma universitaria, cuya iniciativa debe ser presentada este año a Congreso del Estado. Serna González definió que mientras han transcurrido los primeros foros sobre pensiones, la Universidad Michoacana ha integrado también acciones paralelas como la reorganización administrativa partiendo del reacomodo del organigrama y reglamentos, además de la transparencia y rendición de cuentas. Por otro lado, todos asuntos integrales de esta reforma global definió. El jefe Nicolaita también detalló que continúa abierto al diálogo con los sindicatos de profesores SPUM y de empleados SUEUM y que una vez concluidos los foros sobre jubilaciones y pensiones, el 15 de abril se entregará la primera propuesta al Consejo Universitario. Teresa de la Torre, respuesta. Y CEDEMUN se encuentra capacitando a los municipios para el buen desempeño de sus labores. El detalle con Jessica Aguirre. Se está capacitando con todas las herramientas necesarias a los municipios para que no cometan errores por omisión y caigan en faltas administrativas y eficientes en el uso de los recursos públicos que se les otorguen, afirma Carlos Paredes Correa, vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, CEDEMUN. Indico que con estas capacitaciones saldrán bien y en orden los municipios en sus cuentas públicas, ya que se han estado coordinando con la Secretaría de Finanzas, la Auditoría y la Secretaría de Contraloría, al igual que la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL. Refirió a Carlos Paredes que para este 2017 todos los municipios tienen que entregar sus cuentas trimestrales a la Secretaría de Hacienda a través del formato único de registro contable, al igual que las gestiones de recursos que ya fueron etiquetados para firmar convenios con la Secretaría de Finanzas. Informó al vocal ejecutivo de CEDEMUN que van a implementar el servicio profesional de carrera porque no sirve de nada que se invierta por parte del municipio en las capacitaciones del personal si cada que inicia una gestión se despide el personal que ya maneja el sistema contable de las cuentas trimestrales y es lo que ha perjudicado las haciendas municipales. Asimismo, indico que se planea que la Universidad de Michoacán de CEDEMUN que sea la instancia que se encargue de evaluar y certificar a los servidores públicos municipales por el manejo de recursos públicos que realizan en el Estado. Por último, Paredes Correa hizo la invitación hacia el Congreso para que revisara el tema de las reelecciones en los cargos públicos municipales, ya que existen inquietudes por parte de los servidores en cuanto a los periodos de licencia y los candados del manejo de recursos. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar, al paso, las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina tu ciudad. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. En Michoacán, inversión histórica en obra pública. Reconstruimos la red carretera estatal. En 105 municipios realizamos 192 obras públicas. Transformamos el libramiento de la capital michoacana en un circuito interior de movilidad continua. Además, se moderniza el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. E inició la construcción de la primera etapa de la ciclopista Morelia Pátzcuaro. 2016. Un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Museado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.